¡Tambor! ¡Tambor! ¡Este es el líder! ¡Su! 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 ¡Fel! 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 ¡Jorge Tosky! Para que respete Hijos del amor ¡Uy! 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 En Nueva York La chica dorada En Edelia ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Uy Gracias por ver el video. 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 Andi Sosa. Sonido Música Música Sandro Bravo Música 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 Ramiro Música A veces Música 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 Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no quiere más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, no me dejes así La alma aunque es la sombrera La alma aunque es la sombrera No engañen los cometas Abastrúes Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te sumió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Mírame que yo Tú subes en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejó así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Y con el ritmo y el sabor Es el amor Mario Rosetti Ahí sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Aún sigo aquí Aún sigo aquí El amor Llegó Su majestad Su majestad Su majestad Jalado 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 Si te vas Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No nos podré olvidar nunca jamás Que seas feliz Que seas feliz Con tu nuevo amor Que encontraste A yo rogaré Y a mi sonidad Para que a ti no te engañen Que seas feliz Que seas feliz Con tu nuevo amor Que encontraste A yo rogaré Y a mi sonidad Para que a ti no te engañen Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No nos podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste a Dios rogaré a mis onedas Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste a Dios rogaré a mis onedas Para que a ti no te engañen ¡Suscríbete al canal! 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 En una boca, en la propia voz, profundamente Y se encuentran unas lindas manos con ese calor de tu compañía En una boca, en la propia voz, profundamente Y se encuentran unas lindas manos con ese calor de tu compañía ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia se ve Nunca imaginé que llegarías, siempre te esperé con ilusión De tanto buscar y no encontrar triste y solo yo me sentía Pero llegaste a mi vida y me volví a enamorar Eres el amor que yo soñé, la felicidad que imaginé Eres el amor de mi vida Eres el amor que yo soñé, la felicidad que anhelé Eres tú mi niña, consentida Consentida Adivinen que llegar... Bailamos Música 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 Levántate a bailar Vamos a bailar Música Música Bailamos Música 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 La Cumbia 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 La Cumbia